¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No se evoca! ¡Mirá mi amigo que está presente, che! ¡Aguanta para rezar! ¡Oiga! ¡Oye! Y el Pasito Carpero ¡Santa Vitocha! ¡Santa Vitocha! ¡Ah! 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 Para la gente del carril, para la gente del Chihuahua presente! ¡Coronel Molde, la viña! ¡Los chandos de agua y sol por ahí también! ¡Para la gente de Huachipa! ¡Para mi familia, Antuco! ¡Ahí está Antuco! ¡Guada, Marisa! ¡Saludos especiales! ¡Seguimos! ¡Seguimos con la cumbia! ¡Seguimos! ¡Seguimos vacilando, chiquita! ¡Este es el sabor de marea tropical! ¡Y con las manos arriba, toda la carpa haciendo palmas, 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 palmas! ¡Oye! ¡Que te muevas, chiquita! ¡Que te muevas, te dije! ¡O te mueves tú! ¡O te muevo yo! ¡Ah! ¡Mueva! 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 ¡Vamos, las chicas del carril! ¡Sale el sol del horizonte, la brisa acaricia a tu suave piel! ¡Y la playa de Cantarina, llena de amor, llena de amor! ¡Y saldrá aquel lucero, lejos de fútbol de mi vida! ¡Esperanza de un nuevo día! ¡Y qué felicidad, qué felicidad! ¡Amerdice! ¡Canto alegre! ¡Rosa Helena, morena de mis amores! ¡Esta noche! ¡Ya resuena la cumbia y son de tambores! ¡Canto alegre! ¡Rosa Helena, morena de mis amores! ¡Esta noche! ¡Ya resuena la cumbia y son de tibales, papá! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para la Yuyi! ¡Uy, uy, uy! ¡Para la Yuyi! ¡Su barra de amigas solteras ahí! ¡A ver que sí! ¿Tenés CD? ¡No! ¡Sale el sol del horizonte, la brisa acaricia a tu suave piel! ¡Dominada! ¡Una placa de cantarina, llena de amor, llena de amor! ¡Y saldrá aquel lucero, José Fulgor revivirá! ¡La esperanza de un nuevo día! ¡Y qué felicidad, qué felicidad! ¡Canto alegre! Los de Elena, morena de mis amores, esta noche, ya resuena la cumbia y son de tambores, ¡Canto alegre! Los de Elena, morena de mis amores, esta noche, ya resuena la cumbia y son de tambores, ¡Compulope! ¡Producciones! ¡Oye! ¡Oye! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Volveré a trupecar! ¡Sonido! ¡Eco, eco! ¡Sonido! ¡Ah! ¡Que te muevas! ¡Atención, atención, gente linda! Para las chicas solteras lo voy a presentar a él, uno de los más chicos del grupo, tiene 18 años, recién divorciado, está buscando novia, quiero escuchar el grito de las chicas para Mauro, despacito, despacito, no se escucha nada, el grito de la mujer que se quiere casar con Mauro, para todas ellas, suenan esos timbales, y esto que dice, 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 Yoli, el que no baila este tebita es un aburrido, no festeja el día del trabajador esta noche, a ver, porque sigue sonando a Corión, a Corión, Julita, y el sapo cae en a los bravos, ¡Aquí es! Oye, no se calle nunca este acordeón, Julio, ¡mueva! ¡Mueva! ¡Feliz día del trabajador para toda la gente del mollar presente! Tengo una pena dentro de mi alma, tengo una pena dentro de mi alma, y tú no estás, y tú no estás, y tú no estás, no estás, mi amor, y tú te vas, y tú te vas, ¿cómo, cómo? Te vas, te vas, ¡de amor! ¡Saltando, saltando! ¡Oye, para Eva y la gente de Huachipa que vino a hacer fiesta en el mollar! ¡Claro que sí, la Fey de Huachipa! ¡Los gauchos del sur del valle, papá! Oye, así le da la vueltita, a ver Así le da la vueltita, carpera, eso Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Y tú no estás, y tú no estás Y tú no estás, no estás, mi amor Y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas, te vas, mi amor Y todos los solteros, las manos arriba Todos los solteros, las manos arriba Más arriba, y arriba, y arriba Oye, ¿a dónde están los solteros que nunca se van a casar como yo? A ver, arriba, arriba, arriba Lamentablemente en septiembre me caso ¿Cómo? Otro chivo al celular Cuántos los lamento, cuántos los lamento Seguimos, seguimos, seguimos Yo me pregunto, ¿hay solteras en la noche del mollar? ¿Cuántas son las mujeres solteras? A ver, quiero ver que levanten las manos arriba Todas las mujeres solteras Bien arriba, arriba, arriba Bien arriba, arriba, arriba ¿Son solteras? ¡Son solteras! ¡Llega lo que quiero! Y yo también soy soltero Solamente para los solteros levantando las manos arriba Callate que se nos pega Suena este bonito tema ¡Acordeón, acordeón! Oye, ese animador tiene veintidós años Es hincha de River y te baila así Con culope No sé qué pasará Que no te vuelvo a olvidar Galopa en mi pecho tu mirada Esta prisa me marchita el corazón ¡Oh, oh, oh! Tu encanto ¡Chicuana! Tu encanto le dejó Solo penas y dolor La noche es un vida de nostalgia ¡Chiqui! Una grieta le dejó a mi corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Soy un crepuscular azul Arrojo vivo está mi piel, y si entundirme yo en el mar De tu mirar, la pena de mi corazón Se hace más grande si no estás, muy suena y triste quedará Nombrándote, nombrándote, nombrándote Y para que lo baile la gente fiestera Mis amigos los cauchos, las mujeres son tiras Arriba, 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 arriba Atención, lo quieren secuestrar a Mauro, la chica del carril acá Por favor, despacita, despacita, dice Dije No sé qué pasará Que no te puedo olvidar La noche es un vida de nostalgia Y una pena me machina el corazón Tu encanto me dejó Solo penas y dolor La noche está hundida de nostalgia Y una grieta le dejó a mi corazón Soy yo que busco el azul, al rojo vivo está mi piel Y siento hundirme yo en el mar, de tu mirar La pena de mi corazón, ya ser más grande si no estás Muy sola y triste quedarás, nombrándote 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 Acordeón, acordeón ¿Cómo te quiero amor? Dice que le pase el número de talla de boxer, dice 011 ¡Oh no! Vamos al carril ahí Seguimos, seguimos, seguimos vacilando chiquita Seguimos gozando chiquita Esto es acordeón, acordeón, cumbia, cumbia Cumbia va a bailar, el cumbia va a gozar con marea tropical Y esto vaya para todas las chicas de Rosario, Campo Quijano, La Merced, San Rillo, Salta Capital y el carril presente Dice Una de las tres marías sigue brillando Se está apagando, pero sigue brillando Afuera del planeta rojo para barbadeando Hay mi vieja estrella, no está dormida Ah, mi vida que tranquila estás Me enamorás Cada día mucho más Cada día más profundamente Infinitamente te estoy queriendo Pequeña mía Que se está durmiendo ¡Canta el mollar, dice! La de las tres marías sigue brillando Se está apagando ¿Qué, qué, qué? Sigue brillando A ver, dice Afuera del planeta rojo para barbadeando Ay, mi vieja estrella Está dormida ¡Oye! El saludito para mi hermana Vamos, Karina Compañera Campeones de salsa latina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Seguimos, seguimos, seguimos ¡Atención, atención, atención! Me parece que no hay soltero En la noche de la carpa del mollar Quiero ver cuántos son los solteros machos Bien machos Los que no le piden permiso A nadie, a nadie, a nadie Solamente los solteros varones Levantando las manos arriba A ver Los solteros, las manos arriba Los solteros, las manos arriba Más arriba, más arriba A ver si ellas les ganan Quiero escuchar Solamente las solteras Las que no son dominadas por su suegra A ver, el grito de las solteras ¡Saltando! ¡Dios! ¡Dije! ¡Yé! 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 Solteras por Mauro ¡Oiga! Nombre de actor de telenovela Mauro Alexander ¡Vamos chino! Solteras por Mauro ¡Jajaja! ¡Yé! 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 ¡Oiga! ¡Arriba! ¡Arriba la gente de Rosario! ¡Sigue! 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 Para el amigo Galeano de Coronel Moldes Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas mamita Haceme el vasito, haceme el vasito, haceme el vasito Eso, oiga, eso, eso La vueltita de las chicas del carril para Mauro, a ver La vueltita, la vueltita, la vueltita, 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 la vueltita No, y con eso que dicen que comen guiso todos los días Seguimos, seguimos, seguimos Hey, 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 hey Eso, 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 eso Dos hermanitos Laime, se viste de fiesta, vamos ya Vamos, muladines, vamos Esta noche, con el show en vivo, de Varea Tropical Desde Coronel Moldes, para todo mi salto en la linda Oye, para la familia Guanuco que se está tomando todo esta noche ahí presente Eso Vamos, puestos en los días Para los chamos de Moldes Para el chino Para el cumpleañero de Villa Delicia El chino Atanasio de Coronel Moldes Alias Asistencia Perfecta Sonido Sonido Vino todos los días ¿Estás cumpliendo años? Claro que sí Que sople la vela, que sople Al revés era, era al revés Lo hago, director, se lo hago para la chica del carril Cuenta de Mauro, él me mandó Que venga él a hacer el meñadito Carpeo acá adelante, dicen Que suelte el palo, dicen Por él lo voy a hacer, a ver, por él dice Que mueva, que mueva, que mueva, que mueva, que mueva Que mueva, que mueva, que mueva, que mueva, que mueva Me agarró un calambre Es que es virgen todavía Para el Pacha Fabián también el saludo bien grande Vamos Pacha La confía empezó a sonar El gente quiere bailar Y si me pongo a tocar Esta noche gozar La cumbia empezó a sonar El gente quiere bailar Y si me pongo a tocar Esta noche gozar Con las manos arriba, las manos arriba Oye, y el saludo para la familia Vintico, la presencia ahí Arriba, arriba, arriba Si me pide una cumbia Yo te traigo mi cumbia Si me pides amor Aquí te traigo mi cumbión Si me pide una cumbia Yo te traigo mi cumbia Si me pides amor Aquí te traigo mi cumbión Para los chongos de la previa también hay un saludo grande Eso Vamos Chivo Los amigos de 25 de mayo Chihuana Pasan a un dragón tipanetero Dice que quiere el chicle que él tiene en la boca No hay chicle de coca Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Atención, atención Diego Pasale la coca Y el vica ¿Cuántos son los hinchas de boca fiestero esta noche? Yo quiero escuchar el silbido de la vagancia de boca No pasa nada A ver Y los hinchas de River Con las manos arriba Che Con las manos arriba Che Oye Con las manos arriba Las manos arriba Y esto dice Che, 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 tengo Che, 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 tengo Che Que se que me ha dado Atención a los bomberos Me estoy prendiendo fuego Dice que bailen La cumbia es sobaquera Los avionistas Cumbiadoras Que bailen Mi cumbia bien cartera Che Che Que bailen La cumbia es sobaquera Cuñado Que bailen Mi cumbia bien cartera Oye Cada vez me voy más para abajo Cumbia cartera Y dice Yo quiero bailar Cumbia Cumbia sin parar Traigan más cerveza Que quiero tomar Yo quiero bailar Cumbia sin parar Traigan más cerveza Marea quiere chupar No Oye ¿Cómo suena ese acordeón Julio? Oye ¿A dónde están los gauchos Y sus zapujones? Eso Dije Oye Para Efraín y la gente de la viña También ahí presente Efraín que está más enamorado que nunca Arriba y arriba Arriba y arriba Se viene Nadie con vida nada Bote que se va a hacer solo Se viene el pasito del güiro loco El pasito de cachafás Oye Ah 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 Para todas las mujeres solteras Para mis amigos los gauchos Que se están tomando todo Fiesta Fiesta Marea tropical Oye 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 Y esto vaya para todas las enamoradas Con cariño Aquí está nuestra historia Y esta canción Desde el vique Cabra Corratti Dice ¡Claro que sí! Llora, llora, llora Lagrimita Mauro Quiere que la domines vos Porque está enamorada de vos Y ella te canta y te llora Sí, mira Dice Si te escondes una pena Ay Se te notan las miradas Y las ganas de llorar Fernando Boya Lagrimita Mi tristeza Me estaré haciendo mucho más Oye ¿Por qué? Ya no llores Lagrimita No me harías el amado Así te puedo olvidar Que no temas Lagrimita Te volveré de enamorada Y lo canta las enamoradas Esta noche Y dice Lagrimita Lagrimita Sí que vive enamorada Y lo borracho El amor lo diste todo ¿Y qué pasó? Y no recibiste nada A ver el carril Dice Lagrimita Lagrimita Llora, llora por él Tú sabes que no puedo Agrimita Aprovecho por tanto Lagrimita ¿Por qué? Porque sabes que te quiero Oh, 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 oh Sal Sí, 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 sí Ese acordeón llora Ya no llores amor Ya no sufras Porque tú sabes que Te quiero Mi corazón Mi corazón no alcanza Para varias Es grande Saludos para mis amigos Compañeros del club Ignacio y Tiro de Salta Para Maximeza Para Emiliano Torres Eso, eso, eso Para los changos de Salta Capital Bienvenidos al Mujar Se vive la fiesta Se vive En el día del trabajador Felicidades Seguimos Seguimos vacilando Chiquita Seguimos con la cumbia Mamita Sí, sí Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Dice Oye Y con cariño para la gente Tartagal también Aquí presente Claro que sí General Moscone También ahí La gente de Pocito Porque la cumbia Empezó a sonar Y dice Arriba, arriba, arriba Oye, por ahí Como cuando lo bailabas En el barrio Y feliz Vamos, chile La cumbia se vino de lejos De terraza extraña Es bien tropical La cumbia se vino de lejos De terraza extraña Es bien tropical Se vino hacia mi pago Está reinando la cumbia ya Se vino hacia mi pago Está reinando la cumbia ya Dice Para bailar Para gozar Baila este ritmo Bien tropical Para bailar Para gozar Bailemos todos Sin descansar Para bailar Para gozar Baila este ritmo Bien tropical Para bailar Para gozar Baila este ritmo Sin descansar Y el feliz día del trabajador Dice para Roque Lidro En actividad Lupe De parte de todos sus amigos Y su familia Eso ¿Yo? Pero yo soy virgen Vamos 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 Las chicas de Central Norte Ahí también ¿De salto? ¿De chicas de salta? Son solteras Del carril A ver Son solteras No tienen anillo ¿De quién están enamoradas? El grito para Mauro ¡Suscríbete al canal!